Vamos a indicar que este triángulo 1 va a ser congruente con el triángulo 2 y el criterio va a ser este lado es congruente con este lado, este lado de acá es congruente con este lado de acá y por lo tanto mi criterio va a ser lado, ángulo, lado y esa sería la solución del ejercicio. ¿Por qué el tercer triángulo no es congruente? Porque si te das cuenta el 4 está sobre la hipotenusa, sobre este lado de cada uno de los triángulos. Al estar cambiado entonces ya no es congruente con ninguno de los dos. En el siguiente ejercicio también vamos a hacer lo mismo, vamos a checar y vamos a poner que el triángulo 1, el triángulo 1 es congruente con el triángulo 3. ¿Cuál va a ser el criterio? Aquí lo vamos a analizar. Va a ser ángulo, triángulo 2 es congruente con el triángulo 1 y vamos a ver 70 grados acá, el lado mide 10, el lado mide 10 y el ángulo es de 30 grados. Entonces nuestro criterio va a ser ángulo, lado, ángulo. ¿Vale? Entonces eso es, de esa manera se hizo el ejercicio que mandé ayer la captura. Cualquier duda puedes comentarlo ahí en el grupo de WhatsApp. Y ahora vas a realizar la actividad 14 que consiste en trazar, construir un triángulo congruente a cada triángulo dado, pero en posición distinta. Vas a rotar los triángulos, pero que sean congruentes. Y de esta manera hay que realizar el triángulo respetando los criterios indicados. Lado, ángulo, lado para el inciso A, lado, lado, lado para el inciso B y ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo para el inciso C. Y de la misma manera aquí hay que indicar el por qué se dice que son triángulos congruentes. Entonces terminando esa, la siguiente actividad también consiste en encontrar la congruencia de cada uno de los triángulos. Espero y te haya servido el video. Estamos a las órdenes en el WhatsApp. Y recuerda, mi nombre es Jorge Gutiérrez Alfonso. Bachillerato, mi nombre es Jorge Gutiérrez Alfonso. Y en esta ocasión vamos a analizar nuevamente los criterios de congruencia. Así que espero y te sirve este video. También vamos a ver las actividades que realizarás a continuación. Como ilustré en la hoja ayer, vamos a indicar que este triángulo 1 va a ser congruente con el triángulo 2. Y el criterio va a ser este lado es congruente con este lado. Este lado de acá es congruente con este lado de acá. Y por lo tanto, mi criterio va a ser lado, ángulo, lado. Y esa sería la solución del ejercicio. ¿Por qué el tercer triángulo no es congruente? Porque si te das cuenta, el 4 está sobre la hipotenusa, sobre este lado de cada uno de los triángulos. Al estar cambiado, entonces ya no es congruente con ninguno de los dos. En el siguiente ejercicio, también vamos a hacer lo mismo. Vamos a checar y vamos a poner que el triángulo 1 es congruente con el triángulo 3. ¿Cuál va a ser el criterio? Ah, pues aquí lo vamos a analizar. Va a ser ángulo... Ah, no, pero es triángulo 2, perdón. Es triángulo 2, es congruente con el triángulo 1. Y vamos a ver 70 grados acá. El lado mide 10, el lado mide 10. Y el ángulo es de 30 grados. Entonces, nuestro criterio va a ser ángulo, lado, ángulo. ¿Vale? Entonces, eso es... De esa manera se hizo el ejercicio que mandé ayer la captura. Cualquier duda puedes comentarlo ahí en el grupo de WhatsApp. Y ahora vas a realizar la actividad 14, que consiste en trazar, construir un triángulo congruente a cada triángulo dado, pero en posición distinta. Vas a rotar los triángulos, pero que sean congruentes. Y de esta manera hay que realizar el triángulo respetando los criterios indicados. Lado, ángulo, lado para el inciso A. Lado, lado, lado para el inciso B. Y ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo para el inciso C. Y de la misma manera aquí hay que indicar el por qué se dice que son triángulos congruentes. Entonces, terminando esa, la siguiente actividad también consiste en encontrar la congruencia de cada uno de los triángulos. Espero hoy te haya servido el video. Estamos a las órdenes en el WhatsApp. Y recuerda, mi nombre es Jorge Gutiérrez Alfonso.